RELATOS PARANORMALES COOFICIAL Era un día normal en mi terreno ubicado en el estado de Veracruz, a diferencia de que el calor era abrumador, por lo que mis animales se cubrían bajo las sombras de los árboles. Recuerdo que eran las 3 de la tarde, por lo que no quedaba mucho tiempo para que la intensidad del calor comenzara a descender. Me encontraba sentado en una vieja mecedora, bajo el pórtico de mi casa, mientras esperaba que llegara la señora que me llevaba el almuerzo. Claro que yo podría hacerme de comer, pero me fastidié de eso, y por tal motivo opté por buscar ayuda en el pueblo. También he de mencionar que no tengo esposa e hijos, ellos lamentablemente perdieron la vida en un terrible accidente de auto hace poco más de 10 años. Mis amigos dejaron de visitarme, y mis hermanos viven lejos de aquí. No sé exactamente cuándo fue la última vez que hablamos por teléfono. Además, en lo personal no uso mucho el celular, no me agradan esos aparatos. No hay nada como hablar de frente y sentir un buen abrazo. No me siento solo, ya que los recuerdos de mi familia los mantengo en mi mente, en mi corazón, y en algo más. De pronto, el ruido de una moto y la silueta de una persona aparecieron a lo lejos. Era la señora de la comida, Doña Bárbara. Don Felipe, ¿cómo está este día tan pesado? La verdad por poco no vengo a dejarle su almuerzo. Mi moto estaba fallando, y está lejos venir hasta aquí. ¿Por qué no vende y se va al pueblo? Ya le dije que le vendo un pedazo de mi terreno, y ahí hace su casa. Divertido, le contesté. Hola, Doña Bárbara, ¿qué ocurrencias las de usted? De aquí solo me sacarán con los pies por delante, y ya en su momento sabrán a quién se le quedará todo esto. Por lo mientras, aquí seguiré. Ah, que Don Felipe, le confiaré algo de lo que se habla en el pueblo. Dígame, Doña Bárbara, soy todo oídos. Y aunque ya lo sabía, dejé que me platicara. Tal vez deseaba escuchar a otra persona. Pase, Doña Bárbara, y por favor dígame los chismes del pueblo. Ah, que Don Felipe, ya ve cómo es bien chismoso, pero está bien, lo acompañaré a comer. Aún hace mucho calor, y los rayos del sol queman demasiado. Así que en lo que baja, y usted come, aquí estaré. Además, mis hijos llegan tarde ya de trabajar. En mi interior hubo como una chispa de alegría, ya que la soledad me estaba haciendo daño, y esa plática me ayudaría mucho. Qué buena decisión, Doña Bárbara, pase usted. Ahora regreso, entraré por una silla. No demoré mucho en salir, pero cuando lo hice, Doña Bárbara estaba afuera en el patio. Me asombré al verla hasta allá, y le dije. ¿Qué pasó, Doña Bárbara? No que me iba a acompañar a comer. Ándale, venga, ya saqué la silla. Pude notar que su mirada reflejaba miedo. Era más que seguro que vio algo extraño, ya que miraba hacia el pórtico como si estuviera buscando algo, y al mismo tiempo observaba hacia el interior de la casa. Dígame, Doña Bárbara, ¿algo le pasó o se tiene que ir? Dígame, por favor. Ella alterada me contestó. No, Don Felipe, sabe usted, me tengo que ir. Lamento mucho haberlo dejado plantado, pero me tengo que retirar. Pero, Doña Bárbara, por favor venga usted. Vamos a platicar, verá que no pasa nada malo. No sé, lo que acabo de ver en su casa no es nada bueno, y estoy segura que usted sabe de lo que hablo, así que por favor no haga que yo regrese, y que Dios lo cuide, porque lo que está ahí no es de este mundo, y tampoco es de Dios. Esta es la última vez que le traigo el almuerzo. Perdóneme, pero ya no puedo volver aquí, y si usted quiere, lo atenderé en mi casa. Me quedé con la silla entre mis manos, mirando cómo se alejaba aquella señora. Sospiré profundamente, y bajé la silla junto a una mesita donde comía mi almuerzo. Ni modo, comeré solo una vez más. Entré a la casa y saqué un poco de agua fría, y posteriormente salí para sentarme a comer. Estaba ya todo listo para almorzar, cuando sucedió otro evento extraño. El vaso de agua salió disparado hasta el piso, por lo que mojó el suelo. Hice caso omiso, y tomé la cuchara para proceder a comer, pero solo di un par de bocados, cuando el plato salió volando por el aire, y al caer al suelo, este se rompió en varios pedazos. Me quedé en silencio, y casi al instante mis lágrimas rodaron por mis mejillas. Fue entonces que mi mente volvió al pasado. Exactamente, en aquellos años en que mi familia perdió la vida, en un trágico accidente, donde no me vi involucrado, porque yo no iba en el auto. Recuerdo que tenía muchos problemas con aquella mujer, a quien había conocido y amado con todo mi corazón. Pero después de vivir juntos por varios años, la convivencia era simplemente imposible. Todo ese amor se convirtió en odio y frustración. Su celotipia era abrumadora. Para ella, todas las mujeres que se me acercaban eran mis amantes. Por más que le expliqué que para mí ella era la única mujer, nunca me creyó. Para ella solo era un hombre traicionero y depravado, que aprovechaba cualquier momento para salir y tener aventuras con la primer mujer que encontrara. Les aseguro que no era lo que ella decía. Siempre fui un hombre fiel y sobre todo buen esposo. Pero lo que me hacía quedarme a su lado y luchar por mi familia, fueron mis dos hijos. En verdad, vivir de esa manera era un tormento. El día menos pensado una visita a nuestro hogar, vino a fastidiar aún más nuestra relación. Su hermana, la más chica de nombre Araceli, llegó a la casa para pasar unos días de vacaciones. De inmediato pude notar que esa idea no le gustó a mi esposa, y más sabiendo que era soltera. Ese día en que tocó a la puerta, ella pegó el grito al cielo y le cuestionó el por qué no avisó con tiempo que ella no sabía las dificultades financieras por las que estábamos pasando y que alimentar una boca más sería demasiado. Claro que yo intervine y le dije que no era para tanto, que podría quedarse el tiempo que ella decidiera. Mi cuñada me dio un fuerte abrazo, mostrando su afecto por haberla apoyado, y les aseguro que respondí a ese abrazo de igual manera, ya que la conocía desde pequeña y la veía como si fuera mi hija. Aunque este abrazo no fue bien visto por mi esposa, sus celos la cegaban. Enojada se dio la media vuelta y se fue a la cocina. Mi cuñada me dio las gracias y dijo que no estaría mucho tiempo. Le contesté que por mí no había problema, pero que su hermana era muy especial y que tenía que pensarlo mejor, si es que decidía quedarse por varios días. Luego me sonrió y se fue al cuarto de los huéspedes. En esa ocasión fue la primera vez que observé a mi cuñada más detenidamente. Ella se había convertido en una mujer muy hermosa y una sensación extraña invadió mi pecho. No lo supe ese día, pero hoy sé que fue deseo carnal hacia ella. Continué mis actividades como si nada y salí fuera de la casa, pero al llegar la noche sabía que tendría una discusión con mi esposa por aquel abrazo que le di a su hermana. Una vez se hizo de noche y al estar en el cuarto fue que comenzó la discusión. Mira Felipe, mi hermana siempre fue muy noviera. No quiero que esté en esta casa mucho tiempo, no sea que se meta contigo y pase una desgracia. Me costó creer sus palabras, no podía creer que hablara así de su propia hermana, así que le respondí. Es tu familia, la hermana más chica de todas, a quien deberías apoyar y ser incondicional. Tú sabes que tu mamá murió y tu papá se la vive en el trabajo. Ella siempre está sola y hoy que busca refugio contigo, te pones con tus locuras de celos infundados y enfermos. ¿Qué te pasa Lorena? Tú no eras así. Ella, en vez de recapacitar y decirme algo más coherente, se aferró a esa idea sin sentido. Así que para no seguir con la pelea, me fui a dormir a la sala. No podía creer lo que decía de su hermana. Créanme que terminé llorando en la oscuridad de la sala, pensando en qué sería de esa relación con mi esposa. La amaba, pero era demasiado fuerte su problema de celos y para colmo, no quería ir con un especialista. Me acosté en el sillón más grande y a los pocos minutos me quedé dormido, no sin antes hacer una oración y pensar que tal vez al otro día todo sería diferente. Esa noche soñé que bajaba un ángel del cielo y me arropaba. Después se acercó y dulcemente me dijo, descansa, que pronto tus dolencias pasarán. Luego me dio un beso y observé cómo se alejó perdiéndose en un cielo lleno de estrellas. Con mis brazos intenté alcanzarla, pero fue imposible. Como un trueno escuché un grito que me despertó terriblemente alarmado, tanto que sentí que el corazón se me salía del pecho. Era mi mujer que dio el grito al cielo al verme acostado arropado con una sábana. Felipe, ¿de dónde tomaste esa sábana? Estoy segura que estaba en el cuarto de huéspedes. ¿Acaso fuiste a pasar la noche con Araceli? Yo aún adormilado, no sabía qué decir. En ese momento salió su hermana y le contestó de que no fue de esa manera, que ella me había llevado la sábana durante la noche, ya que cuando salió por un vaso de agua, vio que yo temblaba de frío. Le reclamó a Lorena diciendo el cómo era posible que imaginara cosas tan horrendas. Lorena, por su parte, tuvo un momento de lucidez y fue a abrazarla. Perdóname, hermana, no sé qué me pasa. No hagas caso a mis palabras. Mira, para hacer las paces, te propongo que salgamos a dar la vuelta, así que ve a arreglarte. Araceli, al escucharla, le cambió la cara y salió volando a su cuarto a cambiarse. Cuando me quedé a solas con mi esposa, ella me dijo, Felipe, juro que si me entero que tienes algo que ver con mi hermana, se van a arrepentir. Eso me dejó más que asombrado, asustado y sobre todo enojado. La miré con tanto odio que ese día se acabó el poco amor y cariño que sentía por ella. Tenía que hacer algo, no deseaba dormir a su lado, solo de pensar en sus palabras. Estaba seguro de que era capaz de llevarlas a cabo y si dormía con ella, la noche menos pensada podría cometer una atrocidad. Al poco rato las vi marcharse. Eso sí, mi esposa me dejó a los niños, argumentando que harían varias compras y eso llevaría tiempo. Sin más explicaciones, se marcharon de la casa. Mi cuñada tenía una mirada contenta, mientras que Lorena, su sonrisa me hizo dudar de sus intenciones, como si algo tramara. Esa fue la última vez que vi a mi cuñada, ya que cuando volvió Lorena, lo hizo sola. Comentó que Araceli se había ido debido a unas cuestiones personales y que después se reportaba con nosotros. Por supuesto que no le creí, sabía que la había llevado al pueblo para que se fuera a su casa. Estaba seguro de que la corrió. Sentí mucha pena por mi cuñada. Ella deseaba estar un momento con nosotros y los niños, pero no contaba con que su hermana la corriera de su casa. Pensé en un momento que tal vez fue lo mejor, pero muy dentro de mí, ahí donde se oculta la verdad, podría decir sin duda alguna que mi cuñada me había encantado y que había perdido la oportunidad de estar con ella. Incluso odié a mi esposa por haberla corrido. Aunque estos pensamientos casi al instante me causaron vergüenza, pero era la verdad. Ahora, solo deseaba que llegara con bien a su casa. Unos días más tarde, habló mi suegro preguntando por su hija. Mi esposa le dijo a su papá que se había marchado hace varios días. Su padre no se quedó conforme y llegó a la casa para ver si realmente era así. Lorena lo recibió contenta diciendo que estaba muy feliz por su visita. Mi suegro, por su parte, le dio un cortante saludo y de inmediato le preguntó por Araceli. Dime dónde está, ¿por qué no ha llegado a la casa? Papá, tú conoces a mi hermana, es algo loca y se ha deberido con algún hombre, ya sabes cómo es ella. El señor de inmediato alzó la voz, ¿cómo puedes ser tan inconsciente? ¿Por qué hablas así de tu hermana? Ay, papá, tú sabes que lo que digo es verdad, aquí solo vino a coquetearle a mi marido y por eso la llevé a la estación de autobuses. Eres una mala mujer, Lorena, tu mamá me decía de tus celos enfermizos, pero creí que solo eran sentimientos normales de toda joven, pero veo que no. Te diré algo, si a tu hermana le pasa un accidente, tú pagarás por eso. El señor después se dirigió a mí, Felipe, tú viste lo que pasó aquí, ¿acaso mi hija se te insinuó de alguna forma o te dio cabida en su vida? Algo apenado le respondí, no señor, de ninguna manera, siempre prevaleció al respeto. Luego volvió con Lorena, escuchaste a tu marido, ves cómo estás enferma, yo jamás tuve que avergonzarme de tu hermana, pero hoy de ti, sí Lorena, qué pena me das, qué vergüenza y tristeza, saber que no amas a tu familia, me voy de aquí y te aseguro que no me vas a volver a ver. Posteriormente mi suegro salió sin volver la mirada, a los pocos minutos me acerqué a ella y la enfrenté de nueva cuenta. Te dije que esto no pararía hasta que tuvieras problemas serios con tu familia, ¿por qué eres así? Yo jamás te he sido infiel, te lo juro por mis hijos, te juro que temo por mi vida, al grado que cuando duermo tengo miedo de que hagas algo, ¿por qué no me haces caso y vamos con algún profesional para que te ayude a afrontar ese problema? Ella por un momento me miró tranquila y salió llorando hacia mis brazos, perdóname, pero tengo mucho miedo de que me hagas a un lado por otra mujer, no concibo la vida sin ti, prefiero estar muerta a verte en los brazos de alguien más, hasta sueño que estás con alguien, incluso veo que los dos se ríen de mí, ayúdame por favor, porque de lo contrario no sé qué será de nosotros, si sigo así me volveré loca, esa noche tuvimos un reencuentro maravilloso, soñé que sería tal vez el final de sus celos, soñé que al otro día todo sería diferente y al fin seríamos felices, pero cuando desperté mi terror comenzó, eran las 8 de la mañana cuando llamaron a la puerta, al despertar busqué a Lorena, aunque solo encontré las frías sábanas, mientras tanto, los golpes en la puerta eran cada vez más intensos, les grité diciendo que esperaran un momento, busqué a mi esposa y a los niños por toda la casa, pero no los encontré, volví al cuarto para ponerme los zapatos y fue en ese instante que encontré una nota que decía, hola Felipe, no sé cómo empezar, pero te diré que el amor que tengo hacia ti es enorme y maravilloso, no ha habido en mi vida alguien más que no haya sido tú, por desgracia, lo que tengo no puedo evitarlo, hace poco me hice unos exámenes médicos y no salí bien de mi cabeza, tengo algo raro que los doctores no han podido explicar, solo quiero que sepas que me voy de aquí llevándome a mis hijos, por favor no nos busques, te aseguro que no nos vas a encontrar, el sentimiento que me generó era enorme, al grado de formarse un nudo en mi garganta provocado por la tristeza, salí corriendo del cuarto con dirección a la puerta principal, al abrir me encontré a un grupo de policías y a la gente municipal de mi pueblo, hola Felipe, buenos días, buenos días don Gerardo, qué es lo que pasa, por qué los policías, ha pasado algo malo, traigo malas noticias Felipe, anoche por la madrugada tu camioneta chocó contra un trailer, todos los que iban ahí murieron, lo siento mucho, necesito que vengas con nosotros para identificar los cuerpos, y otra cosa, sabes que hacía tu esposa y tu cuñada manejando a esa hora, no lo sé don Gerardo, ella me dejó esta carta, se la entregué para que la leyera y mientras lo hacía se tocaba su barbilla, después se disculpó conmigo y me dijo que lo acompañara, fue el día más doloroso y angustiante de mi vida, al ver a mi esposa e hijos hechos pedazos, caí de rodillas y grité de una manera terrible, luego me llevaron ante mi cuñada que extrañamente llevaba las manos atadas y la boca amordazada, al hacerse las investigaciones resultó que mi esposa tenía un tumor maligno en la cabeza que le hacía ver y escuchar cosas que no eran ciertas, estaba muy enferma, por protocolo me detuvieron un tiempo pero como no encontraron nada en mi contra me dejaron libre, desde ese día he escuchado a mi esposa y a mis hijos dentro de la casa, las mujeres que se han atrevido a visitarme salen despavoridas, mi esposa se encarga de alejarlas, por las noches es peor porque escucho como mi esposa pelea con mi cuñada y ella grita mi nombre pidiendo que la ayude, jamás podré librarme de esa condena y por otra parte jamás podré abandonarlos ya que no todo es malo, algunas veces mis hijos me abrazan y eso me hace pensar en quedarme en esta casa hasta que la muerte venga por mí, he querido buscar ayuda para que ellos descansen en paz, así que mientras tomo una decisión estaré de esta manera. Historia escrita por nuestro amigo Tom Aguilar para relatos paranormales, no olviden suscribirse y activar la campanita así como compartir el contenido, les dejo otros videos por aquí para que los vean, de igual manera si tienen un problema con la brujería encontrarán el contacto de Diego en el comentario fijado, les relató su amigo Antonio, esto fue relatos paranormales, cuídense mucho y nos vemos pronto.